La gente, señora, señor, no sea indiferente, se matan a las mujeres en la cara de la gente. Esta es una marcha en la que estamos tratando de decir que hay tres patas en las que estamos fallando. Una es las políticas públicas, otra es la parte judicial y otra es el respeto y los derechos que las madres tenemos que ir inculcando a nuestros hijos para que no crean que los varones son excepcionales. Entonces yo creo que no tienen que barrer, que no tienen que limpiar, que no tienen que ayudar. Porque para todos es re común, nena, vos levantás la mesa mientras tu hermano hace cualquier otra cosa. Eso es básicamente de la formación. Y por otro lado, las políticas públicas es que hay que empoderar a las mujeres de tal manera que ellas tengan un dinero suficiente como para decir vasca. Porque quien tiene o no tiene ni siquiera dinero para poder autosustentarse, difícilmente se pueda ir lejos del hombre que la maltrata. Y luego las políticas públicas que serían un lugar de refugio para las mujeres, la ayuda. Y desde el punto de vista judicial, que las mujeres cuando vayan a hacer las denuncias, la policía no le diga, señor, otras cosas se arreglan en la cama. Entonces cuando logremos hacer esa conjunción de cosas, quizá pueda solucionarse. Sí, una nueva marcha, un nuevo día de lucha por los derechos de las mujeres. En este caso, cada vez con una cifra más alambante de muertes de mujeres en manos de hombres. Así que bueno, un día más para reclamar por los derechos de las mujeres. ¿Crece la conciencia y el convencimiento aquí en San Rafael de la gravedad? Crece, crece la conciencia, así como también se ven con más notoriedad los comentarios fascistas, los comentarios machistas, pero que obviamente son una repercusión del propio movimiento feminista que se está organizando, que está generando nuevos espacios de debate y que está generando también mucha reflexión en todos los sectores de mujeres, por supuesto.